Bueno, porque el fútbol es así, hoy día creo que el equipo, después de los 10 minutos así de tanteo, 15 minutos con el rival, empezamos a trabajar mejor que ellos, llegamos con claridad, con elaboración a largo contrario, y en dos, tres ocasiones la pelota no quiso entrar por cosas de fútbol, tocaron en los maderos, o en los tubos, perdón, y cada vez, o sea, a veces pasa en el fútbol, porque cada vez que tú atacas y te la pierdes, el rival llega, patea al arco, y dos tiros al arco tiró en el primer tiempo, hizo dos goles, mérito de ello, por supuesto, no vamos a demeritar, y después nos quedamos con 10 en una dureza del árbitro contra nosotros, porque Saldaña había sido duramente castigado dos veces allá en la esquina, en el lado izquierdo, y solo sacó a María, y cuando él primero llegó a la pelota y después chocó con el rival y sacó la roja, ya con 10 hombres contra cualquier equipo, es difícil, aparte que, bueno, lo que primero tenemos que contener, que no nos hagan más goles, y después ir, dejar línea de tres, como hicimos en los últimos minutos, a ver si buscábamos algo, llegó un gol tarde, como nos ha pasado últimamente cuando vamos perdiendo, y al final no sé si se lleva un premio, un buen premio de aquí, mérito de ello, repito, pero otra vez el hábito, al dejarnos con 10, la historia va a decir que perdimos, pero jugar un tiempo con 10, nada nos pasó en dragón otra vez, intentábamos, luchamos, pero fue difícil, por eso te digo, no, no está para nosotros, en muchos partidos acá hemos tirado tiros al palo, que no hubiera posibilitado tener tranquilidad, y hoy día fue igual, la pelota no entró, pero por ahí van a decir, no, la técnica que aplicamos no fue buena para que la pelota entrara, la tiramos al palo y hay que aceptarlo, pero a veces en el fútbol también juega un poquito eso, y va desanimando, va poniendo, jugando con apuro los jugadores, porque las cosas no se dan, pero bueno, hay que seguir, estamos en una situación difícil, lo único que queda es seguir trabajando, recuperar la gran cantidad de lesionados que tenemos, que ha sido uno de los factores, pues por no, de no tener, de repente, mejor puntuación. Lo que pasa es que hoy día entrenaron en la cancha, hoy día entrenaron en la cancha, y la cancha la verdad no es como antes, que FAS tenía prioridad, digamos, hoy en día hay que se entrenar afuera, porque la cancha la usan también otros equipos, pero igual agradecemos al alcalde los días que nos da, pero no es como antes, que uno podía entrenar aquí el día y la hora que podía, y lastimosamente ahí ese Borne provocó un gol, el segundo gol, que ya le dio tranquilidad a ellos, si no, estoy seguro que hubiéramos tenido menos apuros, porque era un solo gol de ventaja, y por ahí hubiéramos tentado el empate. Las tres derrotas que hemos tenido las hemos vendido caras, porque al final el equipo ha empujado, dos de ellas con diez hombres, Dragón y aquí, pero el problema es que cuando es nuestro mejor momento, no tenemos la fortuna de anotar, y eso el fútbol te lo castiga, ¿no?